Bienvenidos de nuevo a este programa de Astrología del Honor, yo soy Paola Rioja y él es... Yo soy Manuel Cortillo, estamos encantados de estar con ustedes. A ver Paola, te tengo una pregunta, ¿en dónde estamos? Pues es un cubo, es cuadrado, la molécula de ADP. Así es, estamos en el escenario de ADP, la puesta en escena, representada por la compañía de danza uruguaya Perro Rabioso. Y cabezada por la curiosa multisaneada de Marcos. Y por la abonçada por Mariana Marquezal, Miguel Caime y Santiago Tureño. Mucho cabezada. ¡Mucho cabezada! No, si yo creo que no hay guión en un momento, pensamos inclusive que las escenas podían estar sorteadas y eso no le hacía a la obra. Que tú podías entrar, quedaba lo mismo con 14 imágenes que le llamamos más que escenas y que podían empezar en cualquier orden y la historia, o sea, no hay historia, pero digo, la obra en sí misma sería lo mismo. Inclusive jugamos a eso, a principio de las sorteadas, pues las fijamos, pero más que nada por una dramaturgia, pero más relacionada con los tiempos de relación del espectador con lo que sucede. Yo creo que en esta obra el desnudo como que le suma como dramatismo, ¿no? Porque de alguna forma un desnudo puesto como está puesto en esta obra resulta más dramático, ¿no? Yo me refiero, no está poetizado, ¿no? No es un desnudo estetizado, es un desnudo como crudo de alguna forma, ¿no? Donde el cuerpo, yo creo que va como un punto, es más, creo que más allá de la relación con el desnudo es quizás como el desnudo está puesto, con la crudeza de ese cuerpo. Recomo Teo Mucha You keep on reaching Keep on taking chances Keep on longing You keep on Baby, all of your heart breaks Just keep on falling Baby, you'll find out And it's meant to be this way No, llevamos un año, la obra la hicimos en un año, de proceso, entonces también eso nos tomó como el tiempo como para irnos amortando y acostumbrando también a la calidad del movimiento que estamos usando dentro de la obra. Y también la preparación que hicimos también fue en función de lo que precisaba la obra y de lo que precisábamos los tres en común para no lesionarnos y poder trabajar cómodamente los tres. Pero tratamos de trabajar el cuerpo a través de la fuerza, de la flexibilidad, y de la potencia. Son como esas tres características que tiene las acciones que vamos haciendo en el transcurso de toda la obra. A parte de la obra que a mí me gusta mucho, o sea, que más me como una ciencia, que yo la sigo viendo y la sigo encontrando con fe. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.